¿Cuál es la charla de los alumnos? Técnico Superior en Comercio Exterior de hace más de 30 años, esta carrera tiene una amplia inserción laboral en distintos aspectos y en distintos sectores, tanto del ámbito público como privado, en el ámbito privado en empresas que se dedican a la exportación o la importación, en el ámbito público, en organismos del Estado en todas sus formas, aduana, Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción y distintas áreas del Estado que están vinculadas a Comercio Exterior. Y desde ya que nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de consulta y bueno, para estar siempre a disposición para poder brindar la experiencia y la información que sea necesaria.